Y ya viene Alan a defenderlo. ¿Ahora qué traes contra mi hermano? ¿Por qué siempre haces lo mismo? No. ¿Luego por eso no te quiere? Es verdad. No me quiere mucho. Yo sí lo quiero a él. Yo sé que tú me quiere. Pero déjame esa musiquita porque dicen que ya encontró el amor por fin. Enamorado. Enamoradísimo. Muy enamorado. Que cuando coge la almohada, solloza su nombre. Cintia. Cintia. ¿Qué tal es Cintia? Sí, tú se llamas Cintia, o sea, así se llama. Lindísima. ¿Es actriz? Es actriz también. La conoció ahí en Televisa. ¿Cómo la conoció? Allí en Televisa. Ella... ¿Y qué te parece si él no responde eso? Porque, bueno, yo sé que tú eres el publicista, pero él también no hace una entrevista. ¿No? Vamos aquí al hermanito de Alan, a Mark. Venga, Mark. Segura. El amor que tiene Mark Thatcher a su pareja, Cintia Lesko, vaya que lo trae por las nubes. Y es que el actor vive entregado a su relación. ¿Eres de los que en casa también te toca hacer el quehacer? Me encanta, ¿eh? Mira, a mí el quehacer y tener la casa limpia y ordenada, a mí eso es una de las cosas que más me gustan en la vida. Y además a mi mujer no se le pueden, a mi mujer no se le pueden echar a perder sus lindas manos. Mira, mi amor, enséñales tus lindas manos. ¿Cuántos meses ya llevan de relación, mi hermano? Vamos cuatro o cinco, vamos para el quinto, ¿verdad? Sí, vamos para el quinto, ya ahorita el 15 de septiembre. ¿Ya listo entonces para dar el grito? Para dar el grito, así es, y para mi cumpleaños que es el 15. Pero, ¿qué le gustaría recibir de regalo? O sea, como, ¿qué te gustaría que te regalara? Más cariño, regálame más cariño. Ahí va a estar difícil. A lo mejor podría ser una cenita, un masajito. Cenita, eso sí que rico, siempre una cenita rico. Es muy positiva, es muy hogareña también, es muy cariñosa. Entonces, la verdad que no hay queja. En otros temas, Thatcher comentó cómo está actualmente la salud de su padre. ¿Cómo sigue de salud? Todo muy bien, sigue excelente, excelente de salud. La verdad que ha avanzado padrísimo con los tratamientos médicos. No, no, lo normal, lo de su edad, lo de su, precisamente su afección cardíaca y nada más, pero poco a poco te digo, ahí se va mejorando. ¿Te fuiste a ver? ¿Cómo lo viste? Está todo muy bien, muy bien. Benditos a Dios. Para Despierta América, Eden Dorantes. Está mar porque es un hombre de pocas palabras, ¿viste? Está bonita la chica. Está bien, está bonita. Y el corte nuevo, ¿por qué se cortó el pelo así? Acuérdate que va a empezar un papá a toda madre la nueva novela que va a estar en Televisa con Sebastián Rulli y va a estar aquí en Univisión próximamente, por eso es el personaje. Muy bien. Es muy amigo de Rulli en la novela. No, y en la vida real también. En la novela. Y también en la vida real ya se contentaron, papá. Sí, yo sé, si fueron a la terapia juntos, ahora van a cine, felices los cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!